Muy buenas a todos, seguimos aquí con nuestro emporio de la droga, bien Vamos a empezar a hacer unos cuantos repartos que tengo por aquí moviditos Una pequeña cosa, por el motivo que sea, lo de los bitcoins no se me ha quedado guardado Porque pone cartera bitcoin cero No sé si es que se me ha rellenado aquí, no lo sé Pero el caso es que me pone cero, ¿vale? Con lo cual ya veremos a ver si compramos bitcoin o no Tendré que hacer otra pequeña prueba a ver si se nos queda O es que simplemente se me olvidó salir a la hora de guardar Pero el dinero sí que tenemos 11, o sea que... Ojito, eh, está cogiendo más paquetillos, eh, por eso tengo más Pero ojito, 11 de dinero, con lo cual, ahí va la cosa, eh Eso bitcoin ahí de palo Bueno, el caso es que vamos a hacer que Donald nos pague... Ah, no, Donald nos pide hierba, 20 gramitos, perfecto Y Fio2 sí nos va a pagar, eso es Vale, como siempre voy a hacer yo unas cuantas entregas Y cuando ocurra algo interesante, algo emocionante Que no sea simplemente ir a entregar, ir a entregar, ir a entregar Pues, nos volvemos a ver ¡Al lío, let's go! He vuelto a casa, todo tranquilo, he subido un nivel Ya somos nivel 12 con las entregas Tenemos un poquito de pasta, al parecer tenemos 505 de pasta Necesitaremos vender algo más Nos han dado para subir un par de puntillos más O sea, nivel, puntos restantes Para gastar 6, con lo cual Vamos a ver, vamos a ver En qué podemos gastar ¿Qué era? ¿Qué era esto? Te da una ligera probabilidad de que la policía no encuentre drogas en tu inventario Cuando te registren A ver, ligera posibilidad Bolsillos está muy bien Necesitaría un punto más de habilidad Pero bueno, aumenta tu resistencia Lo que te permite correr y saltar durante más tiempo Esto lo tenemos Para ser más rápido Sigilusionista y vendedor Vale, vamos a coger Ahora que tenemos 6 puntos, ¿vale? Para aprender rápido Y seguir aprendiendo mucho más rápido El tema, bueno Pues seguimos con lo que son las misiones De enganchar a gente Acabo de empezar a repartir nuestra nueva droga ¿Vale? La estoy repartiendo ahora mismo Con lo cual de aquí a poco Veremos a ver Qué fruto nos da eso Y nos pide uno de nuestros camellos 19 gramos de éxtasis Y ya está Y seguir desbloqueando zonas y demás Expandirse y todo ese rollo Así que voy con Quieto, quieto, quieto De hecho, los sprays se me acaban Que da gusto No tengo más Un día voy a ir a por sprays Voy a comprar toda la mochila llena de sprays Y me los voy a poner aquí Y los voy a ir cogiendo de aquí poco a poco Vale, ¿qué nuevos pedidos tienen? ¿Vale? Porque la gente, pues bueno Pocas cosas A ver, Mike Bayes Dices que tienes Algo más para mí A ver, tendrá un nuevo edificio en algún lado ¿Vale? Almacén de los pequeños muelles Casco antiguo este En la cloaca Uno más grande Otro más en la cloaca Ese ya lo tenemos aquí lado De hecho ¿Vale? Este es Bloque de pisos De la cloaca Un bloque de pisos entero Tal cual 1490 Ahora estamos un poco justos para eso Pero bueno, está bien Pequeño almacén ¿Dónde? En la zona de supermercado Esto nos vendría muy bien Sobre todo comprar los edificios En las zonas nuevas Y si tengo puntos de guardado Mucho mejor Casco antiguo este Vale, o sea que nos da un par de edificios Más por ahí y demás Pero bueno, aún necesitamos Afianzar un poco Lo que viene a ser nuestra pasta Para poder tener Esos ciertos lugares Tenemos pocos clientes Si os fijáis en el tema de los camellos Tenemos tres del parque oeste Y uno del Del casco Parque oeste Dicho Del casco antiguo oeste Y uno del este Vale Vamos a ir a repartir Ahora que se haya hecho de día A las zonas nuevas Como por ejemplo El mercado antiguo La cloaca ¿Por qué necesitamos? Que por ejemplo Tenemos dos de la cloaca ¿No? Pues necesitamos que gente de la cloaca Y gente del Del antiguo casco oeste Se nos hagan camellos Para que así En esa zona También tengamos más influencia Repartan más Y tengamos más zonas controladas Así que me pongo Manos a la obra Voy a guardar Que luego si no se me olvida Y la liamos Por ejemplo aquí Perfecto Y... Y... Espérate Si me cojo los materiales Mejor Y me voy Bien Un pequeño inciso Antes de irnos Le acabo de hacer un pedido De 30 de cada ¿Vale? Le he hecho todo Podría haberle pedido incluso más Pero le he pedido Eh... Amasar un poquito Pedir 30 de cada Ya que estamos prácticamente Sin nada Y... Ya está ¿Vale? Es un pequeño inciso Así que vamos a ir A recoger la mercancía En tres horas Hola Tengo una idea Me encantaría trabajar para ti Y te ayudará a vender Más cosas geniales Mercado antiguo Nos interesa Le decimos que Sí Que contratamos camellito Con lo cual Nos estamos quedando Sin gente Eh... A la que ir yendo poco a poco Pero vamos amasando Muchos camellos Que si pensáis en grande Lo mejor es Contra más camellos Mejor Más nos reparten Más cantidad Menos pedidos Hacemos nosotros Menos riesgo tenemos Necesito 7 gramos de maría Venga Pues confirmamos este pedido Y ahora sí Voy a hacerles un recadito Todos Hey bro Menos peluquín llevas Eh... Toma anda Unos gramitos Pa' ti Gusiluz ¿Le doy Gusiluz Del atardecer? No, no Que esté Toma Uno Uno de marihuana Venga Ahí Haciendo clientela En las cloacas Así me gusta Hay que repartir cositas gratis Chavales Chuches gratis Pa' los niños Ojito Que subimos a nivel 13 Estamos aquí repartiendo Chuches todavía Por las cloacas Y nos llama Eddie Así que cojamos La llamada de Eddie ¿Eddie? Si Ahora ha abierto la farmacia Vale La farmacia está cargada De su viejo amigo ¿Danny? Vale Pues nos han desbloqueado Lo que viene a ser La farmacia Vale, vale, vale Ok, ok, ok ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos con la vida? Vale Pues estamos en las cloacas Así que me voy a la casa Voy a dejar toda la droga Que por cierto A ver Me han dejado el paquete De todo lo que le he pedido En la otra zona ¿Sabéis? Me acabo de llegar ahora mismo Con lo cual vamos a hacer esto Recogemos el paquete Bueno Desbloqueamos el centro La farmacia Y cogemos el paquete Y nos venimos para casa Tengo que llevarme cien pavos Porque para traerme todo eso Ojito, eh Ojito, ojito, ojito Cien pavetes Que voy a necesitar Para que Me lo traiga ¿Puedo poner un grafitazo aquí? No Ya están puestos Vale Pues nada Voy para casa Nos preparamos Y nos vemos Por el otro lado Y en el otro lado Vamos a cruzar la frontera ¡Epa! Quieto ¿Qué pasa, crack? Busqué a policial Vale Si O sea ¿Tengo que girarme yo? ¿Lo puedes girarte tú? Pues no sois vagos La Virgen Luego bien que corres detrás mía Pero Pero otro detrás mía, eh Venga Hasta luego, crack Vale Vamos a ver Hemos cruzado la frontera Así que teníamos por aquí Para desbloquear Una de las cosas Vamos a ver Si está abierto ahora Si no está abierto ¿Qué hacemos con la vida? Bueno Aquí es Es este edificio de aquí Vale Vamos con tranquilidad Solo tenemos pasta Y la tenemos en los bolsillos Puerta bloqueada ¿Será esto de aquí? Puerta bloqueada Bueno Pues sí Entonces A ver Vamos a ver Desbloquea el centro Ah, pero O sea, desbloquear el centro En plan desbloquearlo De la zona en sí Vale, vale, vale Pues nada Vamos a la farmacia Aunque me da un poco de miedo Ir a la farmacia Y no recoger Lo nuestro antes Por si nos lo roban ¿Sabéis? Vamos a ir a recogerlo primero Vamos a ir a recogerlo primero Y así me voy aprendiendo Estas zonas Que donde hay muros Es bueno Porque saltar los muros Ya sabéis que retrasa mucho A la policía Ya que ellos no lo saltan Vale La La, 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 la Se supone que está por aquí ¿En serio? En el banco de flores Qué bueno Vale, ahora sí que hay que tener Mucho cuidado con la policía Ya no podemos ir Ahí a tope con la vida Vale Entonces Ahora la farmacia es Todo de frente Tengo que aprenderme bien En esta zona Si yo voy de frente Es justo a la izquierda Pero tiene que ser detrás de esto No, 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 no De frente Saltamos el muro Eso es Y la farmacia Ese es el bar Y la farmacia queda En esa dirección ¿No? Sí, perfecto Ya estoy Ubicadísimo Vale Mucho cuidado Salimos de la esquina Eso es Vale Y esta es la farmacia Cerramos puerta Hola Como te llames La vamos a llamar Jaime Vale Porque llamé Llamé Me cuesta Vas a ser Jaime ¿Qué pasa Jaime? Me envía tu coleguita Que viene a ser nuestro coleguita Si podría necesitar algo De medicina Muéstrame tu equipamiento De laboratorio O no Solo estaba de paso A ver ¿Qué medicinas tienes? Paracetamol Ibuprofeno Viagra ¿Loco? ¿Pero qué mezcla podemos hacer aquí? Dios mío ¿Qué mundo se nos acaba de expandir? Ambar de uno acaban en el hospital ahí con Con la cosa tiesa Nevilanez Que no sé lo que es Estromedicine For hipertensión ¿Para hipertensión? ¿Una fuerte medicina para hipertensión? ¿En serio? La Viagra Es una medicina potente O potenciadora Popular Painkiller ¿En serio? El ibuprofeno Y el paracetamol Vale, vale, vale ¿Me llevo algo ya? Ojo Podemos intentar hacer nueva mezcla Es que con Viagra ¿Loco? Cuesta 70 Tenemos pasta, ¿no? No sé si me entrará Pero me quiero llevar Viagra ¿Y buprofeno es lo que compramos? Lo que pasa es que Estos son de 6 gramos El que compramos allí Es de 8, ¿verdad? Claro, esto es de menos cantidad No lo sé Bueno, vamos a llamar un poquito Paracetamol también Por ir probando cosas nuevas Y el Niablis este Dice que es una medicina potente Para la hipertensión Para la hipertensión Para la hipertensión Esta a lo mejor Le podríamos mezclar Con la marihuana Quizá, tal vez Cuesta 120, ¿eh? Ojo Ojo, ojo, ¿eh? Lo llevamos ¿Todo esto me cabe en la mochila? Sí Peso 42 de 90 Perfecto Cabe perfectísimo Vale, pues no llevamos eso de momento Y ahora muéstrame el equipo Bien, 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 bien Frasco medio Frasco pequeño Ya no tiene frascos grandes, tío De verdad Molinillo de café eléctrico Se usa para moler café U otras sustancias Ojo, ojo, ojo Aquí venimos ya Con tecnología Apunte Vamos, vamos, vamos Bendita farmacia Vale Secador de sustancias pequeño Es decir Secador de sustancias pequeño Puede ser para la marihuana Que es una sustancia seca Nos vendría muy bien Dice, a ver Descripción Se utiliza para Distancia de sustancias Tiene una capacidad Hasta 100 gramos Vale, vale, vale Secador de laboratorio Grande O sea, para más cantidad 300, vale Pequeño y el grande La mesa de mezclas Te pone el tanto por ciento Nah, esto es lo mismo El mortero simple Molinillo de café eléctrico Se usa para moler café Y otras sustancias O sea, que tenemos El mortero Y el molinillo Que al molinillo Le das al botón Y ahí lo da solo Bandeja de laboratorio pequeña Una bandeja de líquidos Pequeña Que se utiliza para mezclar líquidos O empapar sólidos Con disolventes Por ejemplo Las pastillas de éstasis Con un poquito de Uff, es que esto puede ser Un poquito de ¿Cómo? ¿Qué teníamos? Yo no recuerdo qué teníamos Pero era un Con detergente Sí, con detergente Vale, la bandeja grande Entiendo, ¿no? Sí, ok Contenedor de metal Un contenedor de metal De 150 gramos No puede almacenar líquidos Vale, o sea Que en vez de ponernos Botes grandes De 40 Me parece que lo que teníamos Ahora tenemos Botes de 150 gramos Ni tan mal Mezclador eléctrico pequeño Mezclador eléctrico pequeño Es capaz de almacenar Hasta 150 gramos Mezclador O sea, es decir Bandeja mezclador Su siguiente fase Sería el mezclador eléctrico pequeño Que me imagino Que tendrá una pérdida Menor al otro Pero claro No lo sabemos todavía Qué ganas de comprarlo todo Dios mío Mezclador del laboratorio grande De gran precisión Es capaz de almacenar Hasta 300 gramos Motor pequeño O sea, mezclador pequeño Y mezclador grande Frasco grande Para mezclar fluidos Frascos grandes Gracias Llévate... Bueno, si que hay No sé si llevarme de estos ¿Me llevo de estos? O ya me llevo de los metálicos O sea, de estos metálicos No lo sé Ya hay que pensárselo Laboratorio de cristal Hay precisión Hay capacidad Las cristales Vale, este es para elaborar Cristales Este me imagino Que será el... Bueno, no Este es tal cual ¿Vale? Para hacer Por ejemplo Si quiero mezclar El profeno O cualquier otra cosa Con... Con las pastillas Y luego volver a hacerlo pastilla O sea, hacerlo todo en polvo Y luego mezclado en pastilla Pues este sería nuestro... Nuestro instrumento En cuestión a utilizar Y luego... Ehm... Vale, este es para mez... Pero este... A ver, este es... Vale, para forma de cristal Cristal form Y este es como... Me imagino que será como píldoras, ¿no? Vale, vale, vale O sea, que esto lo hace en cristal Y esto te lo transforma en píldoras Bueno, 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 bueno Que de cosas Que de cosas A ver Tenemos... 439 Podríamos llevarnos... Recordad que tenemos que dejar 100 Para poder irnos Con lo cual tenemos... Tenemos... Tenemos que poder llevarnos algo Pero no mucho Me puedo llevar el secador Para mezclar Pero es que, claro Ya me interesan las cosas nuevas Es que ya voy a tope Hago ya el de las píldoras literalmente Es que son 300 Me quedaría con 139 Pero es que, uff Me renta muchísimo Bueno, vamos a coger un mezclador ¿Vale? Mezclador de laboratorio grande Para lo que tenemos Hacerlo mucho mejor Son 400 Que no... No puedo No puedo No puedo No puedo Llevármelo Pues no me llevo nada Nos llevamos uno pequeño mientras De 150 gramos Vale, vamos a llevarnos uno pequeño Vale, añadimos uno pequeño Con lo cual Ya me quedaría Puedo llevarme algo de 100 ¿Cuánto costaban los tarros de metal? Este contenedor de metal 150 gramos Me llevo uno Para hacer una super mezcla Y... Y en momento Poco más Me renta ahora mismo, ¿no? Bandeja de laboratorio pequeña Esta es de líquidos Pero esta es... Esta es normal Si, es de líquidos también Vale, y el secador Vale, no llevamos esto de momento Vale, solicitar y pagar Ah, bueno Que esto no lo llevan a casa directamente Pago exitoso Vale Cloaca, garaje Apartamento principal Y ya os digo Que tenemos que comprar Alguna mesa o algo También para apartamento O ya mudarnos a otro sitio Vale Ahora con mucho cuidado Vale Me voy a volver Voy a buscar Al tipo que nos trasladaba Que creo recordar Que estaba por aquí Así que me voy con él Y nos vemos en casa Vale, vale Me ha costado un ratejo Pero estamos llegando Sanos y salvos a casa Bien, 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 bien La cosa es buena La cosa es buena Vale, perfecto Vamos a dejar aquí Todo el material Eh... A ver Es que me gusta Venir a casa ¿Sabes? Y dejar todo esto aquí Así Que se vean los pedidecos Que hacemos Eso es Ni tan mal O sea, de remuebles Y demás Ya me lo traerán Todavía no me han llegado Bien, ya hemos desbloqueado La perrera Así que nice Y más o menos Tengo todo subidito He estado ahí Al lado con ello Así que nada Pues desbloqueamos La perrera Nueva zona Vale, hay que afianzar Un poquito El sistema que tenemos ¿De acuerdo? O sea, que no es solo Ampliar, ampliar, ampliar Tengo que ir siguiendo Cogiendo más Vale, del este De antiguo Del este De la cloaca Como veis Todos estos de aquí Ya no son del oeste Todos los que tenemos Ya son bien del este O bien de otra zona O bien Cositas nuevas Vamos a tener que entregar Todo esto por aquí Pero bueno Ya hemos visto el tema De la farmacia Que me parece bastante interesante Con toda la maquinaria Ya hemos comprado cosas Hemos estado entregando La anfetamina esta nueva Que hicimos La del Gusiluz Así que yo creo que Ahora poquito Ojo Ah vale Por aquí centro Así que yo creo que ahora Seguiré formeando un poquito Porque me va a dar la hora Para hacer el directito Justo que quiero hacer esta tarde De un juegazo Que si no lo habéis visto No sé No sé que habéis hecho con la vida Así de verlo ahora mismo Porque está espectacular Es resolver un caso Y bueno ya sabéis De 5 a 10 likes Que me gustaría ver ahí Como opináis del juego Venga no seris baguetes Y darle ahí Calla Ah por cierto Aquí se ve Lo que tienen Las zonas que están potenciadas Vale Respeto Respeto de las drogas Experiencia Bla 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 Con lo cual Perfecto En el oeste No tenemos nada No Bueno comprarle algo En el oeste Por tener algo Tenemos nuestro apartamento Pero como es de ellos Pues nada De ellos me refiero A esta gente Bueno bastante bueno Que mis clientes me adoran Con lo cual Nice Así que nos vemos en la próxima Con los juguetitos nuevos A ver si hacemos alguna mezcla nueva Y demás A ver que ocurre Chao Adiós